... Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, presentando una semana dedicada a los largometrajes de Charles Chaplin. Y bueno, hoy vamos a ver, vamos a entrar, digamos, en lo que fue la última etapa de su filmografía, cuando ya decidió dejar atrás al vagabundo que lo había hecho célebre en el mundo entero, y dedicarse a películas más extrañas en su obra. La más extraña de todas yo creo que es esta, porque si bien él había en los 30 alimentado la idea de apartarse del personaje ese y hacer otras cosas, hay un proyecto de Napoleón por ahí, cosas así, sí, que esto, que Chaplin encarnara a un asesino serial, bueno, era una decisión extrema, ¿no? Y no cualquier asesino serial. De cualquier punto de vista, no, este, ¿no? Nicier Verdu se llama la película, y hay que decir también para empezar que el punto de partida implica dos potencias que se saludan, porque yo no me los puedo imaginar en la misma habitación, porque creo que el ego de los dos no entraba, pero bueno, la cuestión es que la idea fue de Orson Welles, y tuvo que casi amenazarlo con una demanda judicial para que se lo acredite en la película, ¿no? Porque no quería, Chaplin una vez que recibió la idea, se acabó la idea, no quería hacer nada. Pero bueno, la cuestión es que la idea era de Orson Welles y Nicier Verdu es interpretado por Chaplin como una especie, hay antecedentes, Landru, por ejemplo, y otros asesinos famosos de la historia, pero Chaplin hace otra cosa con esto, por lo pronto hace una comedia negra, porque no deja de lado el humor. No, no, es humor negro. Es humor negro, probablemente una de las películas más eficaces desde el punto de vista del humor sonoro, ¿no? No de Chaplin en general, digamos, los momentos hilarantes de esta película, hay momentos que transcurren un bote, no voy a decir qué pasa, es una genialidad absoluta. Él elegía muy bien cuando tenía que compartir escena con alguien, elegía muy bien a los actores. ¿Quién era? ¿Qué hacer y cómo ponerlo? Y los tiempos. Yo creo que es una película magnífica para entender los tiempos del humor en la escena. Insisto, hay una escena en un vivero que es también genial y la otra es la escena que transcurre en un bote, que es algo para mí que hay que estudiarlo para entender los tiempos, cómo se trabaja sobre la secuencia cómica en una sola secuencia. Y el dominio total del cuerpo que el tipo tenía, era grande ya y... Pero ahí se nota su pasado humorístico de las épocas del cine mudo, ¿no? Y ahí también me parece que se puede ver en algunos momentos los dos Chaplins, este Chaplin devenido un asesino serial que por momentos remite al personaje de siempre, al Chaplin que conocemos como Carlitos. Sí, y hay un tercero que es el Chaplin filósofo, ¿no? Que acá aparece también. Que acá aparece. Ha pasado entre el gran dictador y esta película, ha pasado nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Un filósofo bastante pesimista y con sus lecturas de Schopenhauer, porque esa es la verdad, de hecho lo cita. Sí, sí, sí. Directamente lo cita y lo cita con convicción, no es una cita al paso, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Yo querría decirte algo de esto, es una de las películas favoritas, no de Chaplin, de la historia del cine. Pero querría decirte algo que para mí fue una lectura, y la recomiendo a la audiencia, el libro de Bazán sobre Chaplin, que es una maravilla, una verdadera maravilla. Él dice algo que es muy importante, al menos para mi lectura del film. Dice que Chaplin primero que nada filmó la última escena, que es cuando va a la condena el personaje. Y que eso es fundamental para él, porque si uno observa algo que va a pasar en ese momento, remite al Chaplin de siempre. Dice que no hay manera de leer Messier Verdo, como si no es en función del personaje histórico y mítico que le había creado. Como el que, no quiero revelar mucho, pero sí hacer hincapié en ese cierre de lectura de toda la obra quizás de Chaplin hasta ese momento. Lo otro que es genial es que acá él es un asesino serial, pero es un asesino serial porque la sociedad capitalista es un asesino serial. Antes que él, claro. Y esa es la explicación que da, que es genial. Su alegato, digamos, en un momento es extraordinario. Vamos a ver entonces, Messier Verdo, la película más controvertida de la filmografía de Chaplin, desde luego fue un fracaso del cual él no se recuperó prácticamente nunca. Porque, bueno, se sintió incomprendido y seguramente lo fue. No era el mensaje que quería escuchar el mundo después de la guerra. Además, en Espoca lo acosaban de cuestiones de su vida privada, pero también problemas que tenían que ver con la caza de brujas del macartismo. El Comité de Actividades Antinorteamericanas nunca se animó a citar a Chaplin. Esto hay que decirlo. Te morían de ganas. Sí, pero nunca se terminaron de animar porque no sabían quién podía pasar con el tipo ahí. Pero... Pero...